¿Qué pasa con los servidores revolucionarios? Estamos arrancando con tres niveles de formación. Uno primero tiene que ver con todo lo que es los sistemas de información geográfico, la importancia de cartografiar, de poder darle uso al satélite de manera correcta, de utilizar el satélite para la planificación desde el punto de vista de los usos del suelo, lo que tiene que ver con las proyecciones desde el punto de vista cartográfico, lo que tiene que ver con los usos agrícolas. Otro tiene que ver con la formulación de políticas públicas, la eficiencia y el sentido revolucionario, la direccionalidad histórica de las políticas públicas. Esto no es cualquier Estado, es un Estado revolucionario. El otro tiene que ver con la estadística para planificadores, el manejo de los números, el manejo de las técnicas cuantitativas, precisamente para medir, para evaluar y para ser eficientes en punto de vista de la proyección de cada uno de los temas que tenemos como país. Hemos empezado precisamente con el ejemplo y por eso es que es primera fase, lo que tiene que ver con el Ministerio de Planificación y posteriormente se van a también hacer una oferta general a todo lo que son los distintos ministerios del gobierno revolucionario. Esto es una medida desde el punto de vista de la coherencia que ha venido planteando el Presidente de la República, posteriormente lo que será el sistema de escuelas de gobierno, que es un tema fundamental, ya más estructural, que el Presidente de la República anunciará y reflejará en su momento. De la misma manera estamos abriendo una oferta que se está haciendo pública para todos los servidores revolucionarios de todo el Estado venezolano, que tiene que ver en el mes de octubre con el tema de la transición al socialismo, la planificación de sitios, lo que tiene que ver con la planificación local, el Plan de la Patria 2013-2019, lo que tiene que ver con la planificación y procesos de construcción social de la realidad, y en el mes de noviembre específicamente los temas de presupuesto público, economía política y transición, formulación de políticas públicas, formulación y evaluación de proyectos y lo que tiene que ver con toda la adecuación de los planes sectoriales para la transición al socialismo. El tema concreto es el uso de la formación, de la capacitación, la mejora desde el punto de vista cualitativo, los distintos compañeros que llevamos adelante, tareas desde el punto de vista del Estado, para hacer más eficiente la función del Estado. Gracias por ver el video.